¿Qué es la introducción para pasar a cosas muy puntuales de la guía sobre enfoque diagnóstico y sobre tratamiento? Y hará al final un análisis crítico para finalmente concluir con un pensamiento que es muy puntual y con lo que trataré de generar una discusión al final. Para eso vamos a tener a varios profesores de muchos de los servicios y de hecho invité a un cardiólogo, el doctor Edison Muñoz, para que nos ayude al final con enriquecer mucho más la discusión. Los objetivos entonces es primero ponernos en contexto la relevancia que tiene hablar de este tema. Luego haremos una revisión de la guía, siendo claros que nos enfocamos en la parte de urgencias, pues era muy ambicioso para una charla que está planeada para 45 o 50 minutos abordar toda la guía. Bueno, haré un análisis crítico de esos puntos en urgencias y las conclusiones que ya les mencioné. Modo de introducción entonces, si vamos a ser muy estrictos con la definición de imparto de miocardio, nos tenemos que basar en la cuarta definición. Ella nos menciona entonces que tenemos que tener una alteración de un biomarcador cardíaco. Ellos proponen la troponina con un percentil por encima del 99%, pero que además el paciente tenga síntomas de isquemia miocárdica que pueden ser representados por dolor torácico o equivalentes, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, desarrollo de ondas copatológicas, evidencia por imagen de isquemia miocárdica o un trombo intracoronario. Y cuando hablamos de ese dolor torácico, sabemos que hay algo que define una angina inestable como tal, y es aquel paciente que tiene un dolor anginoso, que es mayor a 20 minutos, incluso estando el paciente ya en reposo, una angina de novo con una clasificación de canada 2 o 3, que tenga una angina en crescendo o una angina posinparto. El dolor también puede ser un dolor típico o un dolor atípico, y es la pericia, el clínico quien va a definir entonces cuál es la presentación de ese paciente. Y con los equivalentes sabemos que cosas como las náuseas, como el síncope de un paciente que llega en paro, puede ser una representación de un infarto agudo de miocárdio. 6.4 millones de visitas cada año se dan por dolor en el pecho, y una cuarta parte de esa población tendrá un síndrome coronario, por eso es tan importante abordar este tema. El síndrome coronario sin elevación del ST es dos veces más común que el síndrome coronario con elevación del ST, que también es fundamental para la revisión de esta guía. 2% de los pacientes son dados de alta arruinamiento de los servicios, quiere decir que se van para la casa con un infarto y eso definitivamente duplica su mortalidad. Es una enfermedad de alto costo en la atención en salud y la mortalidad está más o menos alrededor del 10% cuando se reúne como toda la evidencia que hay alrededor. La edad del tabaquismo son factores que siguen predominando en esta patología, sin embargo hay condiciones como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, que siempre han sido factores de riesgo y que cada vez están en aumento. A pesar de que, si bien cada vez hay más factores de riesgo, hay cosas que se han ido mejorando con el pasar de los años, la coronerografía en menos de 72 horas cada vez está más disponible, aumentó en un 60% la disponibilidad y por ende la intervención coronaria percutánea en un 67%. Lo que describe la nueva guía es que más o menos la mortalidad de los años 90 a la actualidad disminuyó de un 17.2 o un 6.3%. Y en Colombia no estamos muy lejos de esa perspectiva, la primera causa de muerte es la enfermedad coronaria, de hecho el 15% de las muertes del primer semestre estuvieron en relación con el dolor, con el síndrome coronario o la cardiopatía isquémica como tal. Más común en los hombres, con una diferencia de 5% con respecto a las mujeres y se presenta mucho más en edades mayores de 55 años, pero su pico importante es entre 75 y 85 años. En Antioquia también es la primera causa de muerte, con un 13.6% del total de las muertes del primer semestre. Para tener algo local, traje un estudio, realmente es una mención muy corta de un estudio observacional retrospectivo que se realizó en el San Vicente Fundación en el 2014. Ellos allí reclutaron 154 pacientes y encontraron que 30% de estos pacientes cursaban con una anquina inestable y 33% con un infarto sin elevación del ST, dando a entender que es, como lo mencionaba la otra literatura, dos veces más que el infarto con elevación del ST, que fue el 37%. La edad promedio, muy similar, 62 años, más en hombres, con una mortalidad del 7%, que también es bastante significativo. Entonces, para hablar del enfoque diagnóstico, empezaré a mencionar cosas puntuales de la guía. Me referiré a ella en el transcurso de la charla como la nueva guía, ¿cierto? Entonces, la nueva guía nos recomienda que el electrocardiograma definitivamente es nuestra primera herramienta diagnóstica. Se debe hacer en los primeros 10 minutos del contacto con el paciente y debe ser evaluada por un personal calificado. Continúa haciendo una recomendación 1B. Uno debería, además, realizar derivadas estándares y adicionales, sobre todo para buscar síndromes coronarios que le puedan extender al ventrículo derecho o a la circunfleja, con una recomendación 1C. Algo que es fundamental y que quiero dejar como mensaje de esta diapositiva es que si usted tiene duda en su enfoque diagnóstico o el paciente recurre con el dolor, usted está en la obligación de hacer un electrocardiograma seriado que pueda hacer cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque el 30 al 50% de los pacientes cuando ingresan al servicio tienen un electrocardiograma normal y el bloqueo de rama izquierda y el bloqueo de rama derecha deben de ser abordados en este paciente con una puntualidad. Y es que en aquel paciente que esté inestable, definitivamente tenemos que pensar que está más asociado a una elevación del ST, pero en el que está estable, usted podría esperar la troponina, pues la literatura ha demostrado que hasta un 50% tiene un infarto sin elevación del ST. Con respecto a los biomarcadores, la troponina de alta sensibilidad se está convirtiendo en algo de obligatoriedad en los servicios de urgencias cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha de este diagnóstico. La nueva guía, la una recomendación 1B, y quiero hacer una aclaración, y es que cuando hablamos de alta sensibilidad es lo mismo que hablar de ultrasensible y es una confusión que he notado, pues que todavía se ha hecho, en algún momento la llegué a tener, y confunden los términos con la convencional que usábamos por allá en el 2011 y que se ha ido cambiando por la de alta sensibilidad. Los estudios han demostrado que la troponina D y la troponina T son comparables y la rápida elevación durante la primera hora es fundamental tenerla en cuenta porque hay algo que se está evaluando ahora y es la cinética de la troponina. O sea, en la primera hora casi que un 90% de los pacientes ya están elevando las troponinas en umbrales que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. Sin embargo, para efectos de la nueva guía, ellos toman como un dolor para la validación y para tener en cuenta la troponina positiva de que al menos el paciente lleve 3 horas desde que inició el dolor. Cuando usted interpreta esto de forma cuantitativa, o sea, el aumento progresivo de la troponina le puede dar un valor predictivo positivo, pero también tiene un alto valor predictivo negativo, y ese valor predictivo negativo va a depender de condiciones como la edad en pacientes más jóvenes puede tener menor sensibilidad y valor predictivo negativo. Es diferente el punto de corte, por ejemplo, para mujeres y hombres. El tiempo de dolor, como lo acaba de mencionar, es fundamental y se están validando estudios con respecto a la función renal. También, como el electro, usted si tiene duda o si la angina es recurrente, puede hacer troponinas heriadas y esto es fundamental y lo subrayo en rojo, la interpretación tiene que ser basada en una clínica y en un electrocardiograma. Usted puede tener unas troponinas muy elevadas, pero si su clínica no concuerda con un síndrome coronario, está en la obligación de buscar otra condición. Y por eso es que traigo estos dos cuadros donde muestro como las patologías que comúnmente pueden elevar las troponinas. Comunes en los servicios de urgencias, sí, muy críticas, pacientes con taquiarritmias, pacientes con falla cardíaca, con embolia pulmonar, el paciente escéptico, que nos enfrentamos mucho a él. Por acá, por este lado, muy común en nuestro medio, de la enfermedad neurovascular aguda, en el contexto, por ejemplo, de una moragia sudoradinoidea. Entonces, pilas con la clínica del paciente. ¿Qué más recomiendan ellos? Como una recomendación nueva, más que nueva, con mejor nivel de evidencia, recomiendan el algoritmo de 0 a 1 ahora, como la primera línea, con una recomendación 1B. Y si usted tiene dudas, con ese algoritmo debería repetir la medición, o sea, hacer una tercera troponina, si estas dos primeras no son concluyentes. Como segunda línea, si no está seguro con el de 0 y 1 hora, podría usar el de 0 y 2 horas. Y aquí está el cambio importante. Usted podría usar el algoritmo de 0 a 3 horas, que es un nivel de evidencia bajo A2AB en la guía, en la nueva guía. No se recomienda de forma rutinaria la medición de troquemarcadores. Acá me refiero específicamente a proteínas específicas, copeptina. Eso definitivamente dicen que es una recomendación 3B. Y si podría usar péptidos natiuréticos, sobre todo para pronósticos, en aquellos pacientes que están cursando por una falla cardíaca de nuevo, o una descompensación de una que tenían previamente, o por ejemplo, en el contexto de una arritmia, también de nuevo, una vibración auricular, una recomendación 2AB. Traje este primer estudio para tratar de ilustrar un poco lo que estoy mencionando de las troponinas. Esto es una comparación directa que se hizo entre el algoritmo de 0 y 1 hora y el de 0 y 3 horas en el rule out temprano en pacientes con síndrome coronario agudo, con impacto agudo de miocardio. Lo primero es que se basan en este estudio, el estudio APASE, que por sus siglas en inglés es un estudio para predictores ventajosos en la evaluación del síndrome coronario agudo. Es un estudio que se viene realizando más o menos desde el 2007 y del cual han sacado múltiples estudios. Este que fue sacado en el 2018 adjudicó 4.744 pacientes a un diagnóstico de síndrome coronario agudo, sería para confirmarlo o para descartarlo. Esto lo hicieron dos cardiólogos, encontraron más o menos una incidencia de 15% de casos. Evaluaron la supervivencia 30 días de los dos algoritmos, 99.9% para 0 y 1 hora y 100% para 0 y 3 horas que no tuvo diversas estadísticas, lo que quiere decir que realmente es seguro utilizarlo. Permitía tomas de decisión más rápida, altas tempranas, disminuye costos de atención, no requiere escuelas de riesgo específico, además combina lo que ya les acabo de mencionar de seguridad y eficiencia. Y para eso les muestro esta gráfica. Acá en la izquierda, en la derecha de la pantalla, perdón, estoy señalando en la parte A, los pacientes que utilizaron troponina T y en la parte B, los que utilizaron troponina I, que además fue otra comparación que hicieron, tratando de demostrar que son equiparables las dos troponinas. Acá en el eje de la Y en proporción, en el eje de la X, los diferentes algoritmos, ellos encontraron que utilizando la troponina T para como tal hacer el rollout en los pacientes, fue un 60% con este algoritmo de 1 hora y 44% con el de 3 horas. En comparación con el de la troponina I, fue de 52% y 51% respectivamente, sin diferencias estadísticamente significativas. Y en el lado izquierdo de la pantalla, lo que quiero mostrar es que la seguridad tan valiosa que tienen. miren que los porcentajes en general, perdón, el porcentaje en general está por encima del 99%, lo que le da un valor de predictivo que es bastante alto, tanto para la hora como para las 3 horas, sin diferencia estadísticamente significativa, en la troponina T, y con un LR excelente, ¿cierto? Lo mismo para la troponina I, con la diferencia de que sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, que si bien uno mira los puntos porcentuales, no es mucha, pues acá 97.5% para el de 0 a 3 horas, para el de 0 a 1 hora, 99.5%, entonces definitivamente la seguridad está demostrada. Algo muy importante en este estudio es que ellos identificaron más o menos 28% de pacientes que se presentaron con dolor menos de 2 horas de evolución y el valor predictivo negativo es de 99.6%, también estadísticamente significativo. O sea, incluso en pacientes con dolor de menos evolución puede ser segura la troponina, lo que pasa es que todos los estudios están validados con 3 horas. Entonces definitivamente esto combina seguridad y eficiencia. Importante tener en cuenta que cuando usted evalúa a troponina y está evaluando sin ética, o sea, una valoración cuantitativa de la troponina y cuando hablamos del algoritmo de 1 hora y cuando hablamos del algoritmo de 3 horas estamos basándonos específicamente en los cambios en el percentil 99 y eso es importante a la hora de interpretar esta troponina. Esto fue otro estudio realizado a principios de 2019 y lo traje por dos razones. Lo primero es que fue un estudio observacional multicéntrico prospectivo y lo otro es que de la cantidad de pacientes que fueron como 2100 midieron al menos una troponina y que fuera Centaur o Atélica. ¿Por qué traje estas dos troponinas? Entonces Centaur está en uno de los centros principales de rotación y Atélica en otro de ellos siendo Centaur o estando disponible en la nueva guía mientras que Atélica no. Pero traje esto para demostrar que incluso los valores son muy similares y las podríamos usar, digamos, sin problema. Siendo estricto la Centaur sería mejor porque está en la guía pero vamos a ver al final en mis conclusiones que uno no tiene que tener una camisa de fuerza con las guías. El dolor torácico menor de 3 horas encontró en 36% de los pacientes y ellos querían identificar bajo riesgo basados en valor predictivo negativo y sensibilidad y alto riesgo basados en valor predictivo positivo y especificidad para infarto y muerte a 30 días. El total de pacientes que presentaron infarto en esta población fue de 12%, o sea, de esos 2.000 pacientes. En esta primera tabla quiero mostrar dos cosas que fueron la sensibilidad y el valor predictivo negativo en dos condiciones. Primero, como estrategia de rule out para pacientes a los que se les quería descartar síndrome coronario y segundo, en el seguimiento 30 días para muerte o para infarto de miocardio. En general, con una sensibilidad tanto para Atélica en este grupo como para Centaur en este superiores al 98.5% con una significancia estadística. Esta gráfica también es bastante diciente y lo que quiero mostrar acá en el eje de la X en número la cantidad de troponina cada vez va aumentando más, ¿cierto? En el eje de la Y que está al lado derecho de la pantalla el valor predictivo negativo simplemente es para mostrar cómo se comporta esta cinética. Cuando una troponina está realmente muy baja por allá en dos el valor predictivo negativo es casi del 100% y esto va a ir disminuyendo a medida que va aumentando la troponina, obviamente, ¿cierto? Y en el lado contrario de la pantalla el valor predictivo positivo donde entre más alta esté la troponina pues más aumenta el valor predictivo positivo, ¿cierto? El que va a ser menor pues cuando esté baja la troponina. Esto sirve obviamente para seguridad. Y en cuanto a eficiencia tenemos una gráfica que se explica de una forma similar en este lado sensibilidad y en este lado especificidad. La sensibilidad entre más baja esté va a ser más alta y va a ir disminuyendo y miren la especificidad incluso con valores de 56 que es el umbral para la mayoría de hombres en muchas de las pruebas es casi, es un poco superior al 90%. Entonces es una prueba que realmente es muy buena. Con este estudio yo concluyo tres cosas. O sea, la sensibilidad del valor predictivo negativo en general es mayor a 99%. Ellos además midieron dos valores que son importantes en los estudios de troponinas que son el límite de detección perdón, y el límite de cuantificación. Estos no tuvieron diferencia también cuando valoran la sensibilidad y el valor predictivo negativos pero ellos quisieron hacer algo que fue a optimizar a 5 nanogramos por litro para hacer el rollout de los pacientes que fue la primera gráfica que les mostré fue con este valor de 5 nanogramos. Y el rollout pasó de 31 a 47%. Además, identificaron que con valores mayores de 120 usted podía estadificar pacientes de alto riesgo o sea, hacer un ruling con un valor predictivo positivo mayor a 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tomar una decisión eficiente y segura en el 60% de los pacientes que ingresan por el servicio de urgencias con estos nuevos algoritmos. Entonces este es el algoritmo que propone la guía usted tiene la sospecha de síndrome coronario sin elevación del ST usted puede tener tres caminos puede tener una troponina muy baja baja o un delta que no cambia en la primera hora en un paciente que lleva más de tres horas de dolor ese paciente usted con esos resultados usted lo podría egresar y al alta darle alguna de estas pruebas opcionales que da la guía pruebas de estrés, angiotat, incluso la coronagrafía o puede no hacerle nada si usted considera que el riesgo realmente es muy bajo pero miren esta línea puntuada nos dan incluso como el libre derecho de decir venga este paciente no me gusta para mandarlo para la casa por distintas condiciones lo va a hospitalizar y le va a hacer las cosas adentro tenemos la otra el otro brazo que es el rulín cierto entonces usted tiene un paciente que de entrada la troponina es mayor de 120 eso independientemente pues ya del tiempo de evolución porque pues ya si está con esa cinética tan alta muy probablemente algo está pasando en ese corazón o si tiene un delta positivo ese paciente se ingresa con el rulín se va a dar la unidad de cuidado coronario y usted debería hacer una coronelografía y una ecocardiografía ya vamos a ver por qué la ecocard y está esa zona gris que llaman en la nueva guía donde usted observa al paciente y es cuando los valores de troponina del algoritmo de cero a una hora no están en ninguno de estos dos rangos que ya les mencioné ese paciente usted puede repetir una tercera troponina si tiene dudas o hacer una ecocardiografía o hacer las dos cosas hospitalizarlo llevar la unidad de cuidado coronario o llevar la alta dependiendo de lo que usted vaya encontrando señale aquí los puntos de corte en amarillo de la troponina centaur que está disponible en la guía y que utilizamos en uno de los centros de práctica con respecto a las imágenes la ecocardiografía es muy importante porque nos puede valorar hipoquinesia o vacinesia segmentaria que puede hablar de síndrome coronario agudo pero además tiene un valor importante como una herramienta para diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que están inestables desde el punto de vista hemodinámico pero también puede aportar algo para el pronóstico en pacientes que quedaron con un daño estructural y funcional que va a permanecer con una recomendación uno se para esta nueva tía las pruebas de estrés con imagen y la resonancia magnética cardíaco-camografía la recomendación continúa siendo 1B es fundamental y eso le da gran importancia que cuando usted mande una prueba no invasiva ojalá tenga imagen para que los resultados sean más confiables si la resonancia magnética y la camografía lo dejan sobre todo para enfermedad microvascular pacientes con otras condiciones como patologías infiltrativas o por ejemplo miocarditis el angiotacte coronaria es una nueva recomendación que subió en su nivel de 2A a 1A la recomiendo porque encontraron en diferentes estudios que tiene un valor predictivo negativo alto y también puede servir como diagnóstico diferencial sobre todo en pacientes que se está sospechando por ejemplo un síndrome abórtico agudo o una embolia pulmonar ahí mencionan pues como de forma solapada lo del triple diagnóstico que para muchas personas no es adecuado en fin ojo con aquellos pacientes que tienen enfermedad de arteria coronaria conocida escorres de calcio de arterias arritmias porque pueden disminuir bastante ese valor predictivo negativo para esto traje este estudio un estudio publicado en febrero de este año lo que ellos querían evaluar era la utilidad de la angiotat para excluir estenosis coronaria mayor al 50% en el síndrome sin elevación del ST eso es importante porque desde el punto de vista clínico esto es lo que digamos lo que es significativo que esté por encima de este valor realmente esto fue un estudio que es como un componente observacional del ensayo VERDI este ensayo para dejarlo claro de una vez un ensayo aleatorizado multicéntrico combinado en nueve centros de la capital de Dinamarca incluyeron pacientes de 18 años con un criterio de alto riesgo para síndromes sin elevación del ST o sea pacientes que tenían una troponina positiva tenían el contexto clínico cierto que ya lo he mencionado tenían una troponina positiva un GRIS por encima de 140 o cambios dinámicos en el ST incluyeron más o menos 2000 pacientes y los llevaron a ICP muy temprana versus una ICP estándar ¿qué hicieron? ellos en ese grupo de pacientes cogieron y más o menos al 50% de esa población del total que llevaron a las geografías y de forma cegada de los investigadores hicieron la angiotomografía justo antes de llevarlos a la ICP y por eso la ICP fue el comparador excluyeron y traigo esos criterios de exclusión porque siempre parece fundamental mencionarlos para algo que mencionaré al final y es que ellos no le realizaban la angiotomografía a pacientes que tenían un bypass previo que tenían función renal alterada por encima de 1 con 2 miligramos de silitro una fibrilación auricular conocida o mujeres menores de 45 años no hubo en general diferencias estadísticamente significativas en estas variables y fueron evaluadas por dos expertos que como les digo estaban cegados o sea ellos se valoran en la ICP mucho después de que las intervenciones coronarias percutáneas habían arrojado sus resultados ¿qué me preocupa a mí? que ellos consideraron las angiotomografías no diagnósticas como positivas lo que de cierta manera podía sobrecargar un poco ese grupo y además era un estudio pragmático donde los médicos podían elegir qué pacientes se beneficiaban o no del angiotar la precisión general de este estudio pues de la angiotomografía es de 88.7% para este estudio con un área bajo la curva de .84 que son valores muy muy importantes con una significancia estadística este es un cuadro que modifique y traduje específicamente el artículo acá para mencionar a los pacientes con síndrome coronario tres brazos angiotomografía negativa angiotomografía no diagnóstica angiotomografía positiva en la angiotomografía negativa que fue un 26% cuando se comparó con la intervención coronaria percutánea negativa fue de 24% o sea una diferencia solo de 2% y esa fue la cantidad de falsos negativos donde la coronariografía era positiva cuando hicieron la tabla de 2 por 2 el valor predictivo negativo fue de 90.9% con una sensibilidad muy buena 96.5% lo que indica que este estudio incluso podría servir como un rollout para descartar enfermedad coronaria significativa desde el punto de vista clínico o sea mayor a 50% la nueva diagnóstica y la positiva la sumaron cierto de esa sumatoria el total de coronarios que fueron negativas fue de 9% pero las que fueron positivas fueron de 65% con una diferencia de 4% que no fue estadísticamente significativa y cuando hicieron la tabla 2 por 2 tenía valores predictivos positivos que eran muy buenos 87.9% con una especificidad un poco más buena pero pues digamos que la importancia lo que querían buscar con este estudio era esto que tuviera una muy buena sensibilidad o sea un valor importante para tratar de sacar a los pacientes que no tenían la patología con respecto a la estatificación de riesgo la guía continúa mencionando que la troponina es de valor pronóstico cierto a mayor nivel mayor riesgo de muerte una recomendación 1B el GRACE es superior a la evaluación subjetiva definitivamente usted lo podría usar para pronóstico la cosa es que ellos bajan la recomendación a 2AB pues en vista de que ya tenemos ese rule out y rule in están haciendo dos estudios en Australia y en el Reino Unido que nos dirán cuál es realmente el valor pronóstico del GRACE muy probablemente saldrá en el próximo año considerar puntajes de riesgo-beneficio en terapia dual así como puntajes de riesgo de hemorragia en pacientes sometidos a coronerografía sigue siendo importante con una recomendación 2B ¿por qué dan esa recomendación tan baja? ya les voy a mencionar ellos recomiendan a CRUSAE y a QUITI con un valor predictivo para sangrado que es razonable siendo la primera más discriminatoria y la que usamos comúnmente otras condiciones como el acceso radial y el tratamiento antitrombótico modifican su valor y no hay datos en pacientes anticoagulados entonces digamos que hay que tener cuidado con eso y por eso ahorita vamos a ver y me adelanto acá que uno tiene que tener otras condiciones en cuenta cuando va a hablar del riesgo de sangrado de un paciente ellos dan alternativas como una escala del consorcio de investigación para sangrado definitivamente puede ser difícil para aplicar por el que tiene muchos criterios entonces aplicar el detalle de esos criterios puede ser difícil y además no ha sido validado ellos mencionan que si usted tiene un criterio mayor y dos menores tiene alto riesgo de sangrado y proponen una nueva escala PRECIS-DAP que se calcula al alta con un punto de corte de 25 que mostró que con este punto de corte no había aumento de sangrado y además disminuía un compuesto de infarto trombosis del estén a ser y revascularización sin embargo estos estudios observacionales y no hay ensayos clínicos elatorizados que lo sustenten yo realmente creo que es muy pronto para empezar a utilizar la pensaría esperar otros estudios al menos ensayos clínicos elatorizados además me tomé la libertad de las 5 personas que son totalmente sanas y les dio punta de corte más de 25 los invito a que cada uno se lo haga yo creo que van a dar con alto riesgo de sangrada entonces no sé me queda la duda con esta escala por respecto al tratamiento algo fundamental vamos a empezar con el tratamiento antitrombótico el tratamiento antitrombótico la elección del medicamento la dosis y la duración va a depender de un equilibrio entre el riesgo de isquemia y el riesgo de sangrado ese equilibrio usted lo va a lograr teniendo en cuenta la edad del sexo la raza del paciente o si tiene un antecedente previo de infarto si el síndrome es agudo o crónico si tiene alguna comorbilidad como las que citó acá si tenía utilizando anticoagulantes o tiene interacciones importantes de vista técnico el abordaje del paciente se va a llevar a un bypass el acceso va a ser radial o femoral si va a ser un paciente que va para tratamiento conservador o tratamiento invasivo con respecto entonces a la terapia antitrombótica específicamente hablando de la inhibición plaquetaria que debe ser dual con una anticoagulación temporal sigue siendo una recomendación 1A es obligatoria con ese tratamiento invasivo y nos debe quedar eso en la cabeza está muy bien validada ya por múltiples estudios que la deberíamos usar con este mismo grado de recomendación y hay unos cambios importantes lo primero es que el prazugrel pasa a ser la primera opción seguido por el ticagrelor con una recomendación 1B y el clopidogrel es la última opción con una recomendación 1C ¿en qué se basan ellos para tomar esta decisión en este estudio publicado en el 2019 en el New England Journal donde combinaron ticagrel y prazugrel en pacientes con síndrome coronario agudo un ensayo multicéntrico abierto que reclutó más o menos 4.018 pacientes con diagnóstico de síndrome coronario agudo independientemente de la elevación o no del ST y que eran candidatos a angiografía coronaria me preocupa que excluyeran poblaciones muy enfermas hay un sesgo de selección ahí donde estos pacientes definitivamente pueden sangrar mal los enfermos con fallas hepáticas terminales o fallas renales terminales y ellos encontraron que si bien había esto no habían diferencias en características basales sobre todo en uso de ASA de parina no fraccionada y del acceso vascular que definitivamente puede cambiar los resultados en un tratamiento titrombótico el IAM no ST específicamente en ese grupo el ticagrelol lo iniciaron cuando se le autorizaba al paciente mientras que el prazugrel se le daba al paciente una vez se conocía la anatomía me explico hacían coronariografía y ya tenían la anatomía conocida y definían si le podían aplicar el prazugrel o no algo importante cuando uno mira la discusión y las limitaciones del estudio primero es un estudio abierto cierto entonces pues podía haber una selección de uno sobre el otro medicamento pero además en el seguimiento de un año muchos pacientes suspendieron ticagrelol por efectos adversos principalmente gastrointestinales y esto puede ser importante para los resultados que les voy a mostrar en esta primera gráfica lo que quiero evidenciar acá en el eje de la Y el porcentaje de incidencia acumulada y en el eje de la X el seguimiento a 12 meses acá un poco más grande si bien la incidencia fue menor al 10% miren como en ticagrelor cierto hubo un compuesto al año de más muerte infarto de miocardio y ACV al año de seguimiento cierto eso fue estadísticamente significativo en comparación del prazugrel pero acá es donde me queda la duda si realmente que los pacientes suspendieran más y fue estadísticamente significativo como un 15% versus un 12% podría explicar este resultado es viable pues pero de hecho es una de las preocupaciones de los investigadores y por otra parte evaluaron el riesgo de sangrado la misma descripción de la gráfica incidencia y tiempo donde realmente cuando se comparaba ticagrelor y pasugrel con una incidencia que realmente fue muy baja por debajo del 6% en esta si no había diferencia estadísticamente significativa esa es la razón para recomendar el pasugrel por encima del ticagrelor acá hay una cosa que es definitiva en esta guía y que ha generado pues variedad de comentarios en digamos en la comunidad médica y es que realmente el pretratamiento no ha mostrado mejores resultados isquémicos pero sin mayor riesgo de eventos hemorrágicos por estudios anteriores como en el 2012 un estudio llamado de la COATS que evaluó para su leer como pretratamiento demostró que definitivamente sangraban mal los pacientes para la guía del 2015 el TICA y el CLOPI no tenían muy buena evidencia pero para esta guía ya les voy a mostrar algo bien interesante ellos entonces dan una recomendación de que usted no debería usar pretratamiento con inhibidores de P2Y12 en pacientes con anatomía coronaria desconocida y terapia invasiva temprana o sea si usted va a llevar a un paciente rápido a esa terapia al menos de 24 horas usted no le debería dar un inhibidor de la P2Y12 solamente el ASA y antiporularlo ¿en qué se basan ellos? en que cuando usted está en el momento de la coronariografía usted puede tener un rápido inicio de acción por ejemplo poniendo para su grel que actúa en el mejor de los casos en 30 minutos o ticagrelor que puede actuar en 2 horas en comparación con el clopidogrel que se puede demorar incluso 6 horas pero además cuando usted pretrata a los pacientes sin conocer la anatomía puede aumentar el riesgo o cuando no tiene certeza diagnóstica por ejemplo en un paciente con disección donde va a sangrar más o si el paciente luego de conocer la anatomía requiere por ejemplo un bypass obviamente esa intervención se va a retrasar con implicaciones que pueden incluso verse reflejadas en la mortalidad del paciente en la terapia invasiva tardía consideran el pretratamiento esto con un nivel de evidencia muy bajo 2B C entonces también queda la duda si realmente incluso en estos pacientes puede tener un beneficio y miren la recomendación que le dan 3A una recomendación de año para para el uso pues de del P2E o sea no se debería usar según la nueva guía ellos se basan en este estudio que es un estudio muy similar a la COAS lo que hizo este estudio fue buscar el beneficio en el pretratamiento para mortalidad trombosis del estén y hemorragia intrahospitalaria esto fue este es un boletín que sacaron a principios de este mes donde ya tienen la autorización para publicarlo pero no se ha hecho oficialmente es un estudio de cohorte de un análisis prospectivo de un registro sueco de más o menos 65.000 pacientes los pacientes pretratados fueron más o menos el 92.4% de pacientes de esto la mayoría eran con TICA 54% pero miren que CLOPI no era una pues una población desprezable 42% y obviamente para su creer por las condiciones técnicas pues era mucho más bajo 1.8% ¿qué me preocupa del estudio de los pacientes no pretratados eran pacientes mayores los pacientes mayores sangran más eran pacientes hipertensos que sangran más pacientes que estaban más enfermos porque tenían o un bypass previo o tenían un kilip mayor que para el estudio fue de 3 y 4 entonces queda la duda de cómo le hubiera ido a estos pacientes muy probablemente les hubiera ido peor y hubiera cegado más el resultado o lo hubiera llevado más hacia el punto de hemorragia resultados importantes en ese estudio la muerte fue de 1.5% para esa población tan grande y la trombosis del estén de 0.2% lo que habla pues de un sistema de alta calidad en Suiza ¿cierto? y esta tabla es la más relevante de este estudio donde les quiero mostrar tres cosas importantes lo primero es que cuando evaluaron el punto primario de mortalidad a 30 días de pretratar o no pretratar a los pacientes si bien la mortalidad fue mayor en los que no pretrataron no alcanzó a ser estadísticamente significativo lo mismo cuando evaluaron la muerte a un año de seguimiento y la trombosis definitiva del estén a 30 días tampoco estadísticamente significativo sin embargo cuando evaluaron el riesgo de sangrado intrahospitalario la tenía incluso cinco veces más riesgo de sangrar los pacientes con una representación estadística o sea era significativo y por eso es que recomiendan definitivamente no pretratar a los pacientes y haremos el análisis crítico de eso acá están las dosis de los medicamentos para tratamiento antiagregante quiero que principalmente se fijen en esta parte las dosis muy probablemente todas las conocemos pero esto a veces hay más se ven como más discrepancias en esto uno debería usar una carga de aspirina por llamarlo así de 100 miligramos si el paciente la viene tomando o sea usted le da 100 miligramos y continúa con eso cada día el plazo Grel de 5 miligramos bi hora al día o sea reducir a la mitad de la dosis en pacientes mayores de 75 años o peso menos de 60 esto era una contraindicación en el 2015 pero pues con el estudio que les acabo de mostrar de New England esta dosis fue segura en este grupo de pacientes y se puede usar sin embargo no usar en ACV previo y el CLOPI definitivamente si no hay disponibilidad de otros o sea es la última opción básicamente con respecto a la terapia anticoagulante esto no cambió mucho la parina no fraccionada sigue siendo la primera línea con un riesgo de beneficio bueno hago una puntualidad y es que en la guía del 2015 realmente la primera línea es el Fondaparinox ellos lo dejan ya como un manejo un manejo en pacientes que van a tener un valga la redundancia manejo conservador sin embargo si usted le viene dando Fondaparinox a un paciente y lo va a llevar a una coronografía usted está en la obligación de darle una base de parina no fraccionada pues en este estudio en la base 5 se demostró que esos pacientes hacían más eventos trombóticos en los procedimientos y en el estén cuando no se les daba esa carga previa la parina bajo peso molecular podría usarse en pacientes tratados previamente con esta con una recomendación 2AB y aclaro que para los americanos es la primera línea sin embargo acá sigue siendo como la segunda línea ¿cuál es el problema? yo creo que esto es más una recomendación de expertos y es que hay ausencia de ensayos entre las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular de hecho en nuestro medio uno ve que comúnmente usamos malas heparinas de bajo peso molecular a pesar de que la guía dice pues que la primera línea es la no fraccionada considerar viva la hidroidina en casos seleccionados fue una recomendación que perdió valor estaban 2A y pasó a 2B pero realmente pues no realmente nunca me ha tocado ver usar este medicamento lo mismo quiero que se enfoquen en esta parte de la tabla de los anticoagulantes simplemente para mencionar que en aquellos pacientes que usted tiene mucho riesgo de sangrado usted podría disminuir la dosis de la heparina no fraccionada o si usted prevé que va a usar inhibidores de hílicoproteína 2B3A la enoxaparina la dosis de mantenimiento se debe ajustar a la tasa de hidratación glomerular donde en tasas por debajo de 30 usted debería poner un miligramo cada día un miligramo de peso y el bondaparinox como lo mencioné solo en pacientes que se va a hacer un manejo conservador ¿qué pasa en aquel grupo de pacientes que están previamente anticoagulados? más o menos un 6 a 8% de pacientes anticoagulados llegan al servicio de urgencia requiriendo una intervención coronaria percutánea usted puede hacer varias cosas lo primero es ajustar la dosis a peso y función renal como ya lo mencioné mujeres y ancianos hacer un abordaje arterial que definitivamente en los estudios si no estoy más en el matrix creo que se llama disminuyó el sangrado en los pacientes utilizar inhibidores de bomba de protones en pacientes con mayor riesgo de sangrado gastrointestinal obviamente aquellos con enfermedad ácido péptica uso de aines de acos de esteroides o pacientes que tienen dos o más de estos que sean mayores de 65 años dispexia enfermedad luego gastroesofágico helicobacter pylori o que consuman alcohol de forma crónica unas recomendaciones en pacientes que vienen tomando anticoagulantes es que si usted va a realizar una PCI la puede realizar sin interrumpir la guarfarina o los nuevos anticoagulantes que ya están cada vez siendo más utilizados la guarfarina con un INR mayor de 2.5 usted incluso no debería poner una carga de parina no fraccionada y en pacientes que toman nuevos anticoagulantes orales como ya lo mencioné acá en esta primera parte en la gráfica anterior usted puede reducir la dosis de parina no fraccionada o de parina de bajo peso molecular la aspirina como tal se debe administrar siempre de forma obligatoria pero en estos pacientes previamente anticoagulados usted no debería utilizar inhibidores de 2Y2 y los inhibidores de la glicoproteína 2B3A solo como una terapia de rescate la guía desde el punto de vista del manejo de urgencias termina con este algoritmo que también tiene un cambio muy importante y es que como ven el riesgo intermedio acá no está por ningún lado ese riesgo intermedio que antes conocíamos lo ponen ya en riesgo bajo pero entonces usted puede tener un camino acá usted tiene un paciente con síntomas tiene el primer contacto y usted dice ese paciente tiene un síndrome coronario sin relación del ST usted puede estar en dos escenarios un escenario donde tiene un centro que no tiene la posibilidad de intervención coronaria percutánea y puede tener un paciente de muy alto o alto riesgo donde en este caso lo va a remitir de forma inmediata y en este caso pues lo tiene que remitir pero no pues con tanta premura o sea no hacer un traslado primario sino regularlo y hacerlo de forma adecuada o puede tener un bajo riesgo ese bajo riesgo le da la indicación de usted hacer una estratificación que puede ser selectiva sea intrahospitalaria o extrahospitalaria y sea con con métodos invasivos o no invasivos y eso va a depender de de su juicio clínico ¿cierto? pero tenemos el otro brazo donde tenemos un centro que tiene la posibilidad de hacer cateterismo si usted tiene un paciente de muy alto riesgo usted debería hacer una coronariografía inmediata que es menor de dos horas para términos de la guía que es un paciente de muy alto riesgo pacientes que tienen inestabilidad pacientes que tienen choque cardiogénico dolor recurrente refractario al manejo arritmias fatales complicaciones mecánicas falla cardíaca aguda o algo que introducen de forma novedosa que es la morfología de tronco o sea los pacientes que tienen elevación de A, B, R y B1 con más de seis derivadas infradesniveladas digo seis derivadas porque es como le define la guía si uno mira el artículo original de esta definición del tronco hablan de ocho pero bueno no vamos a pelear por dos derivadas que la guía dice que es eso con respecto a si en este mismo grupo el paciente tiene un riesgo alto lo que ellos recomiendan es que usted haga una coronariografía temprana menos de 24 horas dejando entre 24 y 72 horas esto que les mencionaba de la parte selectiva en pacientes que usted considere que son de bajo riesgo acá en este incluye el infarto sin elevación del ST cierto o sea el que tiene troponina positiva cambios dinámicos por encima de 140 que tenga nuevos cambios dinámicos en el ST o esto por el estudio publicado también recientemente en paros en pacientes con paro en el contexto de infarto sin elevación del ST que usted pudiera hacer la coronariografía en las primeras 24 horas este cambio es muy importante y con ese respecto traigo simplemente lo que menciona la guía la guía se basa en dos cosas para tomar esta decisión tan importante de sacar el intermedio lo primero es que basándose en los resultados del estudio VERDIC que ya les dije más o menos el protocolo no hay un beneficio en realizar una ICP inmediata versus una ICP temprana para términos de este estudio inmediata era menor de 12 horas el resto era temprana o estándar excepto en pacientes de muy alto riesgo donde se beneficiaban de una terapia inmediata y pilas cuando uno mira el subgrupo de este estudio el GRACE mayor de 140 que es considerado de alto riesgo parece ser que se beneficia más de una terapia inmediata no sé por qué no lo pusieron entonces en los criterios de muy alto riesgo pero es para tenerlo en cuenta ¿por qué? porque les va peor estudios han demostrado que cuando usted tiene un GRACE por encima de 140 muy probablemente tiene una lesión de más del 75% en la desentendente anterior de más del 50% en la circunfleja o como el 30% en la coronaria derecha y por eso es que se consideraría de muy alto riesgo estos subgrupos GRACE menos de 140 diabéticos enfermedad cardiovascular previa o sea de infarto donde se puso un estén o un bypass es una de las condiciones que quiero que tengan en cuenta en conjunto con el grupo de exclusión cuando se hacían angiotac porque ellos mencionan que en estos pacientes el angiotac o sea en este riesgo intermedio abro comillas el angiotac sería una muy buena opción basándose en que los pacientes con un angiotac negativo tienen una una enfermedad de arteria coronaria o una estenosis que no es significativa desde el punto de vista clínico pero si uno tiene en cuenta que no hubo diferencia por ejemplo acá en estos grupos para ser inmediata nunca mencionan si hay beneficio a ser temprana pero que además excluyeron de los de los estudios de angiotac o sea excluyeron la gran cantidad de pacientes que antes llamábamos de riesgo intermedio entonces me queda la duda si realmente es adecuado quitar este riesgo intermedio y lo que ellos mencionan es que usted debería evaluar a estos pacientes con riesgo intermedio bajo según la probabilidad pretest tal cual lo hacemos en las recomendaciones de la guía del 2019 de síndrome coronario crónico o de vagina estable finalizo la revisión de la guía como tal con esto y es una serie de recomendaciones que tocan en la guía para quien quiera profundizar mucho más terapia peri intervencionista hablan cosas muy importantes de estos dos medicamentos terapia de mantenimiento donde ponen cosas novedosas como usar solamente picabrelor la terapia que se puede extender a más de 12 días o de escalar aclopidogrel cuando usted venía utilizando picabrelor y plasogrel el paciente tiene alto riesgo de sangrado y no se beneficia de una inhibición tan potente uso combinado de ribaroxaban y espirina estudio llamado COMPAS terapia en paciente anticoagulado por ejemplo paciente con fibrilación auricular donde la triple terapia la bajan por ejemplo a una semana y hay otros cambios muy llamativos hablan mucho más del minoca y del infarto tipo 2 y de la terapia a largo plazo con estos medicamentos que menciono acá que se salen pues del propósito de esta revisión pero pueden consultar la guía para profundizar es el análisis crítico que yo le hago a esta nueva guía es el siguiente aclaro que esto tiene derechos de autor de uno de mis compañeros de residencia pero es una imagen bastante divertida y es si alguien me pregunta si me gusta la nueva guía yo diría que no con la probabilidad de que al final me pase esto en la discusión vamos a ver qué va a pasar y estos son mis puntos a favor y mis puntos en contra cuando digo no es no del todo que me parece muy importante la guía siguen manteniendo esta gráfica que es fundamental me parece que la combinación de una serie de hallazgos clínicos el contexto clínico combinado con unos hallazgos electrocardiográficos y pues siendo estrictos con la definición de síndrome coronario una troponina usted está en la obligación de definir dónde va a poner a su paciente pero si usted tiene un paciente que tiene una clínica muy sugestiva con cambios electrocardiográficos y la troponina está negativa incluso usted no necesitaría tener una troponina para llevar a este paciente rápidamente por ejemplo a un rulino o sea una coronariografía entonces siguen defendiendo la combinación de clínicos o sea el contexto clínico electrocardiográfico y los marcadores para la toma de decisiones que el juicio clínico es fundamental en estos pacientes y en que no estoy tan a favor definitivamente la guía tiene una validez interna muy buena o sea yo no soy quien como para discernir pues y decir que hicieron una validez pues que hicieron una revisión mala ese grupo de expertos con más de 500 referencias que tiene esa guía pero la validez externa es donde veo los problemas para nuestro medio las nuevas troponinas de alta sensibilidad aplicadas en algoritmos de cero y una hora se pueden implementar con seguridad definitivamente pero usted tiene que tener en cuenta dos cosas cuál es la troponina que usted tiene en su servicio si es de alta sensibilidad o no y si está validada pero cuánto se demora yo he estado en servicios donde hemos tenido que esperar en promedio tres horas una troponina ¿cierto? estamos hablando de un algoritmo donde tenemos que tener un resultado a la hora para tomar este otro he tenido tiempos de espera hasta siete horas entonces será viable yo creo que acá podemos intervenir mejorando esto un trabajo en equipo entre el servicio de urgencias y laboratorio pero todavía creo que estamos ahí lejos la geotomografía si bien tiene alta precisión para descartar enfermedad significativa está poco disponible en nuestro medio lo mismo que las personas expertas para leer este tipo de estudio esto tanto intrahospitalaria como extrahospitalariamente entonces otro punto en el que no estoy a favor de todo en nuestro medio creo que debemos continuar usando el GRACE si bien bajo su grado de recomendación permite objetivar aún más la evaluación de alto riesgo y lo pongo entre paréntesis porque como les mencioné es uno de los criterios para usted hacer una cronografía de forma temprana según el estudio VERDIC debería ser de forma inmediata entonces yo creo que hay que seguirlo usando las escalas para riesgo de sangrado se deberían aplicar sin embargo recuerden que hay otras intervenciones como ajustar la dosis mirar las comorbilidades del paciente sobre todo si toman anticoagulantes el uso de inhibidores de bomba de protones o la técnica radial por ejemplo sobre femoral pueden mejorar los resultados dejar de usar el pretrasamiento con clopidobrel de forma sistemática en nuestro medio es irreal yo creo que esto se podría usar en centros donde haya ICP24 horas que usted llame al hemodinamista y amablemente le diga así doctor ya voy para allá ¿cierto? y que tenga disponibilidad de otros P2Y12 inhibidores de la P2Y12 recientemente para poner un ejemplo nos llegó un paciente con un síndrome coronario de un pueblo a 6 horas del lugar donde yo estaba era de noche no teníamos coronerografía y lo mandaron con ASA porque la nueva guía decía no darle escrupido brel yo creo que interpretar estas recomendaciones de forma inadecuada puede ser peligroso para los pacientes y definitivamente no estamos preparados para retirar el intermedio por lo que dice la guía que tenemos que hacer yo creo que si uno le llega a una paciente de 60 años diabética que tiene una enfermedad renal crónica y que ya le han dado 3 infartos y tiene 2 STEM mándala para la casa y decirle que le hagan una coronerografía o un estudio invasivo que probablemente se lo van a hacer para ahí en 6 meses pero yo creo que es un pecado pero yo creo que muy probablemente va a tener resultados no muy buenos las guías como tal están diseñadas para sistemas de salud de alta calidad para concluir entonces es una enfermedad de gran importancia desde todo punto de vista hablar un mismo idioma es fundamental yo creo que esa es la finalidad de las guías generar paradigmas sin embargo las guías no son una camisa de fuerza y usted definitivamente las debe aplicar a su sitio de trabajo y es fundamental el trabajo en equipo el manejo interdisciplinario de estos pacientes con un grupo de medicina de urgencias medicina interna cardiología y hemodinamia creo que es fundamental para tomar las decisiones que son prudentes en los pacientes sobre todo en aquellos pacientes que sean más retadores los que se salgan del rule in y del rule out son los pacientes que muy probablemente nos van a generar dudas en el transcurso de la práctica diaria muchísimas gracias 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 gracias